¿Qué tal, Lagarto? Muy buenos días, buen viernes para todos. Mestre ratificó anoche la privatización de la TAMSE y además confirmó el proceso licitatorio. El Ministerio de Trabajo reconoció que lo único que puede hacer es multar a la UTA, como sanción. Omar Dragún dijo que lo máximo es un salario mínimo vital y móvil por chofer. Otro muerto en la construcción, un hombre de 51 años, falleció al caer de un andamio en Nueva Córdoba cuando estaba reparando un salón de fiestas. Graubac explicó por qué pagó caro los alquileres de las aulas móviles, los contenedores. El Ministro de Educación señaló que las licitaciones públicas tienen valores que son siempre más altos que la compra al sector privado de manera directa. Una niña de 6 años desde Anfunes estuvo internado o internada por intoxicación en Córdoba. Estuvo aparentemente expuesta al tóxico que mató, entre otras cosas, más de 200 perros. Este fin de semana comienza la campaña antidiscriminación en los boliches aquí en la ciudad. Es por iniciativa de INADI luego de que una disco no dejase ingresar a un grupo de chicos con síndrome de Down. Perpetua para el asesino y violador de Rocío Barleta, Omar Peralta dijo que estaba alcoholizado en su momento y drogado, pero nunca pidió disculpas. En La Perla el tema es el siguiente. Piden fotos satelitales para ubicar enterramientos clandestinos. Los representantes de la querella solicitaron documentación entregada por el propio gobierno de los Estados Unidos donde se ven modificaciones en el predio de La Perla durante los momentos de detención en la dictadura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!